Hemos visto que la parte nacional ya ha decidido pagar el aguinaldo en tres cuotas. Si bien hay un piso del sueldo, creo que es sobre los 50.000 pesos, la parte privada en muchos casos que ya no pueden pagar sueldos, imagínate para pagar el salario. Yo creo que va a haber, de hecho hay ya algunos acuerdos con sindicatos en algunas empresas para pagarlo también en tres veces. Quienes puedan pagarlo, obviamente hay empresas que no van a poder hacer frente a los salarios. Hablando de la parte de la estación de servicios, yo creo que va a depender sobre todo de la parte del país donde se encuentre. Hay algunas partes del país que están con algún tipo de recuperación. Cuando estoy hablando de algún tipo de recuperación, te estoy diciendo que rondan un 60%, un 65% de sus ventas normales. Y hay algunas partes del país, te diría que la gran parte del país, o de la gran parte de estaciones de servicios, que están vendiendo por debajo de su costo, o sea, de su costo fijo, para ser exacto. ¿Salud, por ejemplo, mejoró? Salud ha mejorado. Al menos en la parte personal y estimo que en todas las estaciones, porque uno ve el movimiento, abril fue un mes totalmente a pérdida. Mayo hemos tenido la ayuda de los ATP a nivel nacional y ya vimos algún poquito de recuperación. Y en junio estamos alcanzando, como te decía, un orden de un 60%, un 65% de las ventas normales. Lo que calculamos que va a ser, no sé si un techo, pero va a estar muy cercano a un techo de la nueva normalidad. ¿El costo del combustible, el precio, me refiero, está estable? El precio está estable, está congelado por decreto hasta octubre. Lo que es muy bueno para el consumidor, muy malo para los dueños de estaciones de servicios. Acuérdate que nuestros costos están atados a justamente el acompañamiento del precio de combustible a lo que sería la inflación del país.